Una madre nicaragüense lleva nueve años buscando a su hija secuestrada y se ha convertido en líder de un movimiento para buscar a mujeres centroamericanas separadas de sus hogares. El rastreo de la menor la llevó precisamente hasta la ciudad de Tapachula, en el sur de México, y hasta ahí fue nuestro reportero, Juan Carlos González. Ya que él tenía sólo 11 años de edad cuando fue secuestrada en esta playa de la ciudad de Chinandega, en su natal Nicaragua. Desde hace nueve años que desapareció, su madre emprendió una búsqueda desesperada y tormentosa. Vi infinidades de niñas vendidas. Conocí lugares donde son vendidas, donde las llevan para que ahí les ponen precio como si fueran cualquier cosa. Sus pesquisas la llevaron hasta Tapachula, Chiapas, donde vieron por última vez a la menor. Quizás en estas calles donde deambulan día y noche jovencitas ofreciendo su cuerpo. Nunca he logrado entender el fenómeno de Tapachula. ¿Cuántas prostitutas necesitan los hombres de Tapachula? O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué es el fenómeno social que está detrás de todo eso? Porque no es entendible que sea Tapachula la ciudad que lleva el récord en prostitución y prostitución forzada de todo el mundo. Por eso ha organizado a las madres centroamericanas con hijos e hijas extraviadas, para ayudarlas con orientación y recursos por medio de caravanas. Las caravanas tienen el triple objetivo de lograr que el pueblo mexicano reconozca y se solidarice con los centroamericanos. Las autoridades es lo que está permitiendo que esto suceda y encontrar gente, evidentemente. Asegura que desde el 2006, cuando comenzó esta labor, han logrado encontrar y rescatar unas 250 jovencitas. Entre ellas, desgraciadamente, no está Jacqueline. Y seguiremos teniendo desesperanza. Y seguiré buscándola cuantas veces se me apriete la oportunidad. La voy a seguir buscando. Se trata de un problema que a decir de las propias autoridades es bastante complejo. Y de acuerdo a quienes lo conocen a profundidad, si no se ataca inmediatamente de raíz, seguirá afectando la vida de miles de niñas y jovencitas y de sus familiares. En Tapachula, Chiapas, Juan Carlos González, Univisión. Mañana en la tercera y última parte les vamos a mostrar qué hacen las autoridades al respecto. De hecho, acompañamos a la policía en un operativo por las calles de Tapachula, en Chiapas.